Ahora que no digan que es un golpe blando. María Fernanda Cabal tras investigación de la Fiscalía por campaña Petro-Presidente. La Fiscalía General de la Nación adelanta actualmente seis investigaciones por presuntas irregularidades en la campaña Petro-Presidente de 2022. De acuerdo con el ente acusador, una de ellas incluye como indicada a la vicepresidenta Francia Márquez. La fiscalía tía de que se investigan presuntos hechos irregulares en la financiación electoral con fuentes prohibidas de la candidatura presidencial de Gustavo Francisco Petro Urrego y la vicepresidente Francia Elena Márquez, se lee en un documento oficial sobre las pesquisas conocido por Semana. En las investigaciones que actualmente están en etapas de recolección de pruebas, también aparecen mencionados el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el embajador antelapado Armando Benedetto. Tras conocerse esta información, la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático se pronunció brevemente a través de sus redes sociales. Cabal pidió que la justicia actúe y subrayó que no se puede hablar de persecución. Nada sorprende, ahora que no digan que es un golpe hablando o una persecución. Que la justicia actúe, expresó Cabal en la red X. La vicepresidente también se refirió a las pesquisas y señaló que ha obrado con transparencia. Hemos hecho las cosas con transparencia y nuestra campaña polimpia, bonita y se movió. Desde la raíz del pueblo y de los territorios más excluidos y marginados, escribió Márquez. Y agregó, les puedo decir a todos los colombianos, colombianas y al mundo que tengo mi corazón bien puesto. Yo llegué aquí desde lo más humilde, como una lideresa social y por mi trabajo.